Hola amigos, estoy aquí de nuevo con ustedes, no he subido videos aunque tuve dos o tres casos porque fueron fallas repetidas de las cuales ya encuentran información aquí en Youtube para poder solucionarlas yo siempre trato de que sean temas no vistos o que muestren la idea principal de mi canal que es resolver los problemas con soluciones alternativas ya que en muchas de las ocasiones se dificulta encontrar los repuestos originales o de plano no los hay por eso el día de hoy les quiero compartir la reparación de un televisor marca Philips de 40 pulgadas que vino con la tarjeta de poder dañada completamente por descarga se procedió a adaptar una tarjeta de poder recuperada de otro televisor de 32 pulgadas que es más común al no encontrar el repuesto igual el televisor ya está arreglado y probado su buen funcionamiento les mostraré cómo se hizo esta adaptación vamos a comenzar aquí podemos ver el televisor ya sin la tapa trasera el propietario me comenta que ya la había llevado a un taller de reparaciones esta es la tarjeta de poder vamos a retirarla de su lugar para verla mejor aquí la tenemos ya como pueden ver está quemada se nota que la descarga fue severa tiene varios componentes dañados y no tiene el transformador así que mejor trate de conseguir una tarjeta igual pero no la encontré accesible había dos opciones en venta pero a un precio muy exagerado por lo que decidí adaptarle una tarjeta de la misma marca pero de 32 pulgadas que es más común y económica normalmente tienen los mismos voltajes en las fuentes secundarias que son 13 y 21 voltios la tarjeta de poder la recuperé de este televisor que como les comenté es de la misma marca está funcionando pero el panel está roto y la tarjeta mail ya se ocupó para otro televisor voy a mostrarles el número de modelo aquí pueden ver sus datos antes de retirar la tarjeta realizaré una prueba del voltaje que entrega los leds usaré esta tarjeta mail que tiene dañado el sintonizador pero servirá para arrancar las fuentes secundarias el multímetro ya lo tengo listo para monitorear el voltaje conectaré la clavija ok ya encendieron los leds coloco la punta roja al voltaje positivo y tenemos 56.3 voltios muy bien ahora lo comparamos con el esquema de este modelo de 32 pulgadas y nos indica que deben ser 55.1 voltios está un poquito pasado pero es sólo una prueba que nos servirá como referencia más adelante bien como les dije estas tarjetas tienen 13 y 21 voltios en sus fuentes secundarias y el siguiente paso es verificar si el orden de los pines en el conector del flexible que va hacia la tarjeta main coinciden cuando no lo sabemos debemos buscar los esquemas para cotejarlos ya que las tarjetas no cuentan con los datos impresos a continuación veremos la comparación de los dos modelos y después de compararlos vemos que si coinciden en el orden de los pines muy bien coinciden los conectores ahora los analizaremos físicamente la tarjeta original usa un flexible más largo que el de la tarjeta de repuesto y en este conector la parte donde hace contacto el flexible se encuentra en la parte de abajo viéndolo desde esta posición y en el otro se encuentra en la parte de arriba ahí lo pueden ver podremos usar cualquiera de los dos flexibles solo debemos comprobar que entre en la posición correcta como este y si vamos a usar el más largo solo tendremos que voltearlo y en el otro extremo no habrá problema ya que la tarjeta main cuenta con un conector que hace contacto por los dos lados y no afectará el orden de las conexiones ahora conectaremos la tarjeta de poder provisionalmente a la tarjeta main para ver si está funcionando ya que la descarga fue muy fuerte conecto la clavija y muy bien ahí podemos ver el logo bueno ahora veremos otra diferencia importante no tiene el transformador pero se puede observar que el original es un poco más grande y esto es porque este modelo alimenta dos líneas de leds y necesita más potencia aquí pueden ver los dos circuitos y aquí están los dos conectores que van hacia el panel de iluminación la que voy a instalar solo tiene un solo circuito para alimentar los leds pero esto no afectará de manera considerable eso lo veremos en las pruebas ahora debemos instalar ya la tarjeta en el chasis y podemos ver que es más chica entonces la fijare sobre el lado derecho con el tornillo de la esquina de arriba y como no llega a los otros extremos le haré un agujero en esta parte y con eso será suficiente cortare un tramo de lámina plástica aislante para proteger la tarjeta ya está lista se hicieron dos entradas como pueden ver para que la tarjeta pueda hacer buen contacto a tierra chasis muy bien solo falta hacer el agujero aquí ya lo tengo marcado ya está se aplicó un poco de soldadura para un mejor contacto ahora vamos a fijarla ya quedó asegurada y el plástico también lo atornille para que quede tenso y quede firme la tarjeta de este lado se colocó un aumento al cable que va a la línea doméstica ya que era más corto con la anterior tarjeta bien ya está conectado también el flexible ahora vamos a ver otro detalle más aquí pueden ver que corte las terminales de las tiras led esto es porque la polaridad del conector de esta tarjeta es inversa al conector original así que colocaremos las terminales con la polaridad correcta y agregaré también unos aumentos del cable para que se pueda conectar sin problema ya conecte la primera línea de leds con la polaridad correcta y quiero verificar el voltaje con solo esta línea vamos a conectar el televisor y nos da una lectura de 61.8 voltios bien ya están conectadas las dos líneas de leds en paralelo deben unirse los cables con soldadura y quedar bien aislados los empalves ya están listos ahora mediré el voltaje con las dos líneas conectadas tenemos listo el multímetro ya encendieron y tenemos 54.55 55.1 parece que está bien veremos los voltajes en el esquema del modelo original en las dos líneas en la primera nos indica que deben ser 55.1 voltios y en la segunda 56.9 voltios así que solo quedará con una mínima diferencia en la segunda línea puede que baje un poco la intensidad de la luz porque los miliamperios ahora se dividirán entre las dos líneas de leds pero no se notará la diferencia y los leds trabajarán menos forzados aquí tenemos el resultado final obtuvimos una buena iluminación con una excelente calidad de imagen la adaptación ha sido un éxito bueno amigos espero que esta información sea de utilidad para ustedes si les ha gustado el vídeo no se olviden de dejar su me gusta y compartir para que llegue a más personas si también les gusta la temática del canal suscríbase y active la campanita para que se les notifique cuando suba un nuevo vídeo cuídense mucho y si dios lo permite estaré de nuevo con ustedes hasta entonces y 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 Gracias por ver el video.